El mundo olvidado de quien pertenece este mes y así lo demostró este país enviando un mensaje al mundo entero. El Centro Jurídico Santo Tomás Moro y el portal católico La Abeja han lanzado una campaña de paneles gigantes en Lima, capital del Perú, para precisar que el verdadero orgullo en junio es el sagrado corazón de Jesús, cuya fiesta la Iglesia celebra hoy. En una nota enviada a ACI Prensa, los organizadores explican que se trata de una respuesta católica a la intensa campaña de promoción montada por diversas ONGs e instituciones para implantar la idea de junio como el mes del orgullo gay. Los paneles se han colocado en distintos distritos de Lima, como Juan de Lurigancho, Ate, Santiago de Surco y La Victoria, y en importantes vías como la Avenida Paseo de la República y la Avenida Javier Prado. Todos llevan una imagen de Cristo con un texto que dice, junio es el mes del sagrado corazón de Jesús. Hashtag el verdadero orgullo. La nota de los organizadores señala que esta iniciativa ha recibido miles de adhesiones y también comentarios insultantes de los sectores del lobby progresista. Luciano Reboredo, director de La Abeja, comenta que la campaña responde a la ofensiva progresista muy bien financiada por ONGs millonarias y por empresarios que han decidido proteger sus millones poniéndose de rodillas ante el poderoso lobby mundialista. Con estos paneles, cuya instalación requiere un gran esfuerzo, buscan proteger la identidad católica del Perú y desagraviar al sagrado corazón, agrega. Alberto González, director del Centro Jurídico Santo Tomás Moro, señala por su parte, como laicos católicos estamos obligados a llevar y enseñar a todos el mensaje de Dios y nada mejor que hablar a la gente de la misericordia de Dios en la imagen del sagrado corazón. El jurista precisa, además, que la campaña constituye un mensaje que hace tiempo era necesario, pues debemos reivindicar públicamente que todos somos hijos de Dios. El sagrado corazón nos hace recordar que Dios es padre de todos y que siempre está ávido de acogernos a pesar de las ofensas que se cometen contra él, concluye. Todos somos hijos del mismo Dios, pero no olvidemos este es el mes del sagrado corazón de Jesús, nuestro verdadero orgullo y hoy más que nunca necesitamos de la ayuda de Dios en este mundo que vive en la incertidumbre y el miedo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, viva Cristo Rey. Alabado sea Jesucristo. Recuerda darle me gusta al vídeo, compartir y suscribirte al canal, dándole a la campanita para todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.